En 2012 se anunció que la carrera séptima sería peatonal, mientras que el 30 de septiembre del 2013 fue adjudicado el proyecto. Este proyecto de la peatonalización de la carrera séptima ha sido uno de los más polémicos para los bogotanos. Le estamos brindando seguridad, estamos tratando de controlar el tráfico para poderle brindar un paso seguro a ellos. Artistas de todo tipo, los caricaturistas, las señoras que hacen teatro, cualquier tipo de expresión cultural ambulante o estacionaria en la séptima se permite. A finales del 2014 se anunció que la obra estaba retrasada en un 23%, en el 2015 el contrato tuvo tres prórrogas y el 25 de julio de este mismo año la obra estaba lista en un 95%. Inicialmente estábamos hablando de febrero, pero ya el contratista nos ha dejado ver que tiene algunos problemas de ejecución justamente por lo que en las primeras etapas tuvimos el tema de arqueología, lo que nos sugiere seguramente unos 45, 60 días de tiempo adicional. Ahora se termina en el 25 de julio del 2015, dentro de un mes aproximadamente estamos haciendo la entrega del proyecto. En los trabajos que se han realizado se han encontrado piezas arqueológicas. Además se ha hecho una inversión en la segunda fase de la peatonalización de 34.382 millones de pesos.